Muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 y bueno gente me han hecho un reto otra vez y pues me pareció bastante interesante leer este comentario porque pues creo que nunca lo he hecho pero pues vamos a ver si nos sale lo veo un tanto difícil y ya lo estarán viendo en el título del vídeo vamos a jugar o el reto es pasarme un nivel solo con zampalga es una planta que es bastante siniestra de playa de la gran ola y pues creo que va a ser un poquito difícil pero de todas formas lo voy a intentar de todas formas vamos a destrozar a los zombies el día de hoy me siguen cantando esta imagen que pusieron aquí de las plantitas del señor es que casi casi siento que soy yo abrazando aquí a las plantitas del señor pero bueno es Dave el loco y pues aquí el lanzarizantes la girasol la papita miren la papita está más feliz que nadie bueno pues así me gustaría darle un abrazo a todos ustedes y pues vamos a comenzar no a ver vamos a dejar un reto en este vídeo si antes que nada un reto para ser saludados en próximos vídeos o en el próximo vídeo o en uno de los próximos vídeos ya saben cómo funciona esto y pues el caso es que va a aparecer por aquí una planta en oscuro pum ahí aparece tienen que adivinar qué planta es los primeros cinco los primeros cinco que adivinen cuál planta es que lo pongan pues ahorita en los comentarios que adivinen cuál planta es la planta oculta van a ser saludados no sé pero siento que estoy cantinfliando hoy más que de costumbre creo que estoy pues como repitiendo mucho las mismas cosas vale da igual espero que disfruten un montón del vídeo y pues dejen like comenten suscríbanse y vamos allá vamos allá porque siento que va a ser difícil siento que va a ser pues un reto complicado pero bueno hemos hecho retos más complicados sinceramente lo malo es que solamente puedo hacer este reto en playa de la gran ola solamente puedo hacer este reto ahí porque pues en ningún otro lado creo que se puede ocupar la zampalga o si bueno creo que no yo diría que no pero deberían de sacar un mundo donde si se puede ocupar la zampalga y por cierto creo que no tengo no no tengo desbloqueado a ver en el nivel número 4 hay mucha agua no tengo desbloqueado playa de la gran ola a ver si hay agua pero tampoco tanta a ver aquí me dijeron solamente utiliza zampalga te lo te retamos te reto más bien dicho te reto que juegues un nivel solamente con zampalga y dónde está la zampalga pues aquí está zampalga a ver yo creo que se puede pero si quieren que juegue solamente solamente con zampalga yo creo que voy a necesitar o mejorarla con diamantes o con imitadora porque pues su coste no es muy alto creo que si me va a dar para ocuparla pero aún así pues si la traigo con imitadora mejor no bueno a ver no voy a hacer trampa por ahorita también si trajiéramos esto pues me sentiría más seguro pero solamente voy a jugar con zampalga está potenciada así pero ahorita si veo que es fácil me paso el nivel sin potenciarla sin potenciarla gente a ver me pasé potenciándola eh hay que decirlo nosotros vamos a quitar pues por aquí esto no queremos nenúfares no queremos ayuda queremos solamente zampalgas solamente zampalgas gente a ver dónde están los zombies feos es que va a estar fácil va a estar fácil de hecho me da pena matar esta zombie sola voy a esperar a que haya más zombies a ver un poquito más de velocidad no es que si no se va a salir del agua que lista no que lista espérate espérate cómete eso a ver ojo y porque salieron por allá tentáculo no lo sé eh tarda tarda en estar lista no me han engañado me han engañado esta planta tarda mucho en estar lista no no lo sabía 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 pero si me va a dar tiempo porque somos unos crackens cómete esa señora ya está bueno lo hemos conseguido a duras penas pero bueno es un reto por eso es un reto gente porque pues es difícil y aunque está potenciada la zampalga imagínate si no estuviera potenciada creo que no se podría el reto eh sinceramente creo que no se podría pero aquí nos llevamos cuatro por el precio de uno muy bien por 25 soles 25 soles y me cargué a cuatro zombies y más aparte la zampalga se queda ahí eh para comerse a otro zombie por ejemplo estas líneas ya las tengo protegidas ya no voy a tocar nada ¿qué? ah uy por un momento dije ¿qué pasó ahí? mi zampalga se me fue al... se me fue a ver vamos a darle velocidad porque bueno creo que podemos el problema va a ser cuando el agua se quite eh cuando el agua se quite ¿qué voy a hacer? voy a llorar creo a ver aquí esto no las niñas las niñas estas son re re listas el señor este es re listo no ya no hay agua ya no hay agua gente no puedo con esas no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo con estas si no creo que gasté una zampalga a lo tonto porque de todas maneras la podadora ahí va a destruir y gasté pues una zampalga a lo tonto está difícil el reto eh de los retos más difíciles que he hecho ya tengo título por el video bueno es que de verdad está muy complicado esto a ver quién fue el demente que se le ocurrió esta hazaña a ver si hubiera sido en otro nivel de playa de la granola yo sé que hay niveles donde te ponen pues casi nada de suelo y todo es agua en esos niveles yo lo hubiera pasado muy bien con zampalga pero como no puedo pasarlo bien con zampalga pues tengo que comerme un pie a ver voy a recargar porque si no esto no va a ser factible voy a volver a recargar y vamos a poner otra por aquí ojo no sé cuándo no las niñas otra vez me van a ganar me van a ganar las niñas no que asco que dan que asco voy a perder voy a perder el nivel voy a perder el nivel voy a perder el nivel por culpa de las niñas eh es que las podadoras aquí aquí reto no superado pocas veces les voy a decir que pocas veces me ha pasado que que el reto no se ha superado gente no reto no superado es que no se puede solamente con zampalga en este nivel nivel número 4 no se puede pues ya nada me han comido el cerebro toma niña no me comieron los sesos zombies comer cerebro siempre han dicho eso zombies comer cerebro me acuerdo que antes aparecía aquí te comieron los sesos recuerdenme si así decía o lo estoy inventando y pues reto no superado estoy triste eh estoy triste porque lo traía lo lo creía posible pero cuando el agua se va y te aparecen oleada de niños o oleada de algo por ahí que que salen zombies en la tierra firme zampalga no puede hacer nada literalmente zampalga ahí pues lloras pues vamos a intentar otro nivel el nivel 2 les parece a ver vamos a intentar el nivel 2 si me dejan ocupar las plantas que yo quiera y si hay mucha agua no tampoco se va a poder no hay tanta agua no hay tanta agua y más aparte vamos a ser legales en esta ocasión voy a utilizar pues zampalga pero con imitadora no la voy a utilizar potenciada ni tampoco voy a utilizar productor de soles eh soy super legal en serio macotos somos super legales y es que el nivel pasado gasté 12 diamantes y me comí un pepino de mar a ver a por ellos es que no se puede no se puede en esta parte cuando te quitan la marea ya zampalga queda completamente inútil y si no llevas pues una defensa lo que sea cualquier cosa me pudo haber valido eh y más aparte miren ahora el agua tarda en llegar el agua a ver a que horas llega a que horas sube la marea porque porque no voy a poder eh si no sube la marea estoy muerto vamos vamos a darle velocidad que suba la marea que suba la marea yo creo que merezco tener por aquí unas papapums no porque no subió pero muy poquito eh y no puedo plantar esto si no hay agua no hay agua no por aquí tú y por aquí tú no come tal señor no se lo comió bueno de todas maneras es en esa línea donde de todas formas pues parece ser que va a llegar el zombie así que a llorar pues a otro lado aquí no sube la marea ya voy a perder tres podadoras nada más empezar el nivel tres podadoras se me van a ir al gajo al gajo si al gajo pues ya está eh a llorar se los dije bueno por lo menos este nos va a dar nutriente y ya estaría a ver subo un poquito más la marea es que en estos niveles no era para utilizar la zampalga eran niveles más adelantados yo creo que sí sinceramente yo creo que sí a ver ahí me cargué unas cuantas señoras ahí está increíble y pues necesitaríamos nutrientes incluso necesitaríamos muchas cosas necesitamos defender estas líneas donde no hay podadoras más que nada eh más que nada en el mundo bueno todas las líneas hay que defenderlas pero ¿qué pasa si ahorita me baja la marea eh? ¿qué pasa si baja la marea? pues se me pierden las zampalgas ¿o qué? eso nunca creo que nunca lo he visto ¿qué pasa si baja la marea ahorita que tengo plantadas zampalgas ahí? es algo que nunca he visto en plantas contra zombies creo a ver pues tengo miedo tengo miedo por mis zampalgas ahí está y pues otra más increíble qué bonito cómo se lleva a los zombies y los destroza en el fondo del mar bajo el mar a ver por aquí esto por aquí esto y tal vez me da no 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 me la juego no 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 me la juego 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 muchos dirán Makoto eres un cobarde sí porque es que iba a llegar el zombie yo aunque lo vean que va despacito despacito no iba a llegar yo lo sé tú lo sabes él lo sabe y aquí vienen pues dos por uno creo que ese dos por uno me va a servir hay un dos por uno ahí que creo que puedo si no voy a llorar dos por uno por favor dos por uno no no sirve así no funciona no funciona no funciona no funciona no voy a perder hay muchos zombies hay muchos zombies no tengo nutrientes me merezco un nutriente gente me merezco intentarlo me merezco intentar ganar yo nací pues lo veo complicadísimo aquí esto aquí rápido esto y estoy muerto ¿no? sí estamos muertos estamos muertos reto no superado otra vez es que muy difícil muy difícil y este lo veía más probable tal vez con otra colocación de plantas lo hubiera conseguido porque miren voy a hacer esto voy a hacer esto no, no los quería sacar volando o sea nada más los quería retrasar un poquito los quería retrasar un poquito porque son unos retrasados a ver ya está aquí nutriente no, no lo hubiera conseguido gente la verdad no lo hubiera conseguido y pues creo que es el primer reto o de los primeros retos creo que ha habido otro creo que también hubo otro o varios de hecho donde no lo conseguí a ver vamos a darle reintentar reiniciar sí hubo varios donde como que no lo conseguí a la primera y pues ya eso es un reto no superado pero después lo conseguí sí pero en este sí me siento bastante frustrado o sea este sí es más difícil que nada es más difícil que otros retos y más en estos niveles tal vez en un nivel más avanzado de playa de la gran ola hubiera sido más fácil pero en estos niveles que son pues de aquí de los primeros lo veo muy complicado pero vamos a ver si lo puedo conseguir yo no me rindo no me rindo ya ya estaba llorando pero ahora sí los zombies me han comido un poquito de sesos hay que decir pero tengo muchos sesos de hecho cuando vienen los zombies por mis sesos les doy unas quesadillas y ya se van re felices se van más felices que nadie a ver este zombie ya sabemos que este llega porque el agua no sube el agua no sube lo suficiente así que este zombie llega de hecho lo voy a matar con la podadora ya porque no va a subir el agua no va a subir no sube ya está primer zombie destruido ahora esta cosa pues por aquí que increíble así si da gusto esta cosa por aquí también da gusto y ahora ya no me da tanto gusto porque vienen muchos zombies bueno no tantos pero sí a ver tenemos nutriente creo que se puede así si se puede gente así si se puede con la plantita potenciada si se puede plantita potenciada e imitadora si no es así este nivel no lo paso con zampalga y aún lo estoy dudando no crean que ya lo tengo controladísimo no 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 lo estoy dudando a ver estoy haciendo una línea de defensa ahí por si no se están dando cuenta tengo una línea defensiva que espero no desperdiciar bueno sí ya se va a desperdiciar ahí está otra línea defensiva a ver ahí salieron dos zombies con bandera sí porque había dos oleadas vale pero se me hizo raro no sé por qué bueno quedó vivo uno no 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 quedó vivo nadie aquí no queda vivo nadie cracks aquí aquí por favor aquí no queda vivo nadie me los llevo al hoyo eh qué divertido eh eh así sí qué divertido zombies cuando no me molestan cuando no me tocan los pies cuando puedo destruirles la vida pues así sí así sí espera espera que tengo problemas espera que se me estaba complicando un poco más de lo que creía ya está qué increíble y más aparte miren cómo se queda aquí pues la plantita ah no se quedó bugueado bueno hemos ganado hemos ganado hemos superado el reto yo esto lo doy por superado en primera lo doy por perdido porque sí hay que decirlo perdí el reto pero después lo he superado así que ni tan mal yo sé que todos ustedes ya estaban llorando por mí estaban diciendo no Makoto ha perdido ha perdido el reto no lo ha podido superar se me cayó un ídolo pues miren lo he superado ya después pero la verdad es que hay que decirlo era complicado era complicado más en los primeros niveles estoy casi seguro que en los otros niveles hubiera sido más fácil si no porque hay lanzapulpos hay cosas distintas no los zombies surfistas que vienen rápido no sé era complicado y más aparte las niñas estas feas que salían de la tierra pues eso sí no podía hacer nada contra las sirenas bueno pues ya está espero que les haya gustado un montón este video muy buen reto reto pues complicadito reto suculento este que hicimos el día de hoy y pues ya saben si les gustó el video pueden dejar también ah por cierto también pueden dejarme en los comentarios otros retos o otras cositas que les gustaría ver aquí en el canal y yo con mucho gusto lo haré y ahora sí sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao chao